Paraba, tenía un patio andaluz Mi niñoto No te callas que nadie te ha dicho nada, ¿vale? Es que claro, la gente se mete Es que es lo más raro que pueden ver de vosotras en una primera cita Mi barbilla Es que no hay una palabra, tía ¿Qué digo yo? Yo llevo implantes, ¿vale? Pero antes de llevar implantes De dientes, de dientes Yo antes de llevar implantes Llevaba como unos jitaipón, ¿vale? Pues tal cual, que follé con un pavo Se me dislocaron los aparatos Y tuve que fingir que me daba un desmayo Para colocármelos Estaba yo a cuatro patas y digo yo He perdido los dientes Los he perdido Estos, estos ¿Cómo fingiste que te he desmayado? Nada, tía, pues tal cual Le dije, tráeme agua